Bienvenidos ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengo el gran gusto de recibir en casa a un grupo de hermanos, a los Widow Sons, cuyo presidente en Latinoamérica es Wilhelm Nessier Giraud, quien además viene con su hermosísima mujer Norma Gursa. Están también algunos de mis hermanos, bueno Billy es un hombre de Widow, Norma es hielito, muy bien, está abandono mi querido Ariel, el tío Rick se la guanó a pulso, pare y ego, que no tiene que ver con lo que ustedes se imaginan. Bueno, hoy vamos a platicar, como ven ustedes, sobre los Widow Sons. ¿Qué son los Widow Sons? ¿Qué somos este grupo de motociclistas rebeldes que andan por las carreteras del país? Billy, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias Fer, un gustazo. No, el gusto es mío, Norma, bienvenida. Mis hermanos, bienvenidos todos ustedes. Gracias. Platícanos, ¿qué son los Widow Sons? Pues mira, los Widow Sons es una asociación que se formó en 1996 en Florida y en Illinois. Es un cuerpo paramazónico que realmente lo que se hace en los Widows es pasarla bien, convivir familiarmente, salir a rodar y ayudar filantrópicamente. Es una asociación que está exparcida por 52 países del mundo. Somos más de 28 mil miembros. Eso te voy a preguntar a nivel mundial. ¿A nivel mundial? ¿A nivel nacional? A nivel nacional seremos como 900, entre 900 y mil miembros en México. Hay un gran capítulo en México, tenemos varios grandes capítulos en Latinoamérica. Son 13 países en Latinoamérica en total los que conforman Widow Sons. Y prácticamente tenemos nuestras sesiones, tenemos una especie de apertura y clausura de trabajos. Nada que ver con lo que estamos acostumbrados dentro de la mazonería. Es algo completamente diferente. Mezclado un poco el ambiente motociclista con el ambiente mazónico. Que, bueno, bien vale la pena decir, como lo señalamos en la entrevista anterior que le hicimos al muy poderoso, soberano, gran comendador, que todos los Widows son mazones, pero no todos los mazones son Widows. Así es. Además, Billy es hoy el potentado, el ilustre potentado de la maravillosa organización de los Shriners, que se dedica a ayudar a niños de 0 a 18 años, cuyos tratamientos son totalmente gratuitos. Tenemos 22 hospitales en el mundo y una clínica en Monterrey, ¿cierto? Así es. Correcto. Cualquier niño que tiene un problema ortopédico y secuelas de quemaduras se atienden en el Hospital de México. Cuando es un caso grave de quemaduras, generalmente se mandan a Galveston, a Sacramento o a Boston. Y que es una bronca, a veces andamos calándonos los pelos para conseguir dinero, para la ambulancia aérea y cuanto hay, ¿no? Así es. La verdad es que es algo bastante oneroso y, pues bueno, de todos lados buscamos cómo poder obtener recursos para poderlos enviar. Te puedo decir que la ambulancia más barata que se ha pagado este año ha sido como de 12 mil dólares y la más cara de 35 mil dólares, ¿no? Entonces hemos tenido el apoyo de muchos templos de otros, este... de Estados Unidos sobre todo, que nos han apoyado para poder transportar a los niños. Qué maravilla. Pero bueno, los Shriners nos divertimos muchísimo y divirtiéndonos ayudamos. Pero más divertidos todavía son los ruidos. La verdad es que sí. A ver, cuéntanos. ¿Los ruidos empieza en México hace cuánto tiempo? Mira, los ruidos son... Acaba de ser el onceavo aniversario del gran capítulo de México. En Cozumel. En Cozumel, donde ahí nos hiciste el favor de acompañar. Y bueno, ahí se celebró el onceavo aniversario. Tuvimos invitados, vinieron hermanos de Paraguay, de El Salvador, de Guatemala, de Colombia, de Alemania. De Alemania. Entonces, se cumplieron los 11 años. De Canadá, de Estados Unidos. De Canadá, sí. De Estados Unidos también. ¿Y cómo empezó los ruidos son? Mira, la verdad es que los primeros tres años éramos seis, siete hermanos nada más. Nunca nos imaginamos que iba a haber tantos masones con motos y que iba a crecer de la manera en la que creció ruidos son tan rápido. Porque nada más éramos siete hermanos que andábamos por ahí. De pronto, nos íbamos a la gran logia en las motos. Y ahí empezaron a salir hermanos de, ah, oigan ustedes, ¿qué onda? Ah, oye, es que fíjate que yo tengo una moto. Y se fueron integrando y así fue como fue creciendo muy orgánicamente Widow Sons. Ahorita son 37 capítulos los que hay en México. El presidente nacional de México ahorita se llama Arturo Caro. Él fue mi vicepresidente cuando yo fui el presidente. Que es un gran tipo Arturo. Widow Sons México, perdón. Y así fue como se fue formando. Nos empezamos a tener grupos y grupos y grupos y grupos. Y empezaron en los estados. El primer capítulo fuera de la Ciudad de México se hizo en San Luis Potosí. Luego se hizo el de Quintana Roo. Y así se fueron sumando los estados. La verdad es que nunca tuvimos ni la menor idea de que fuéramos a ser tantos masones con motos en México. Y que todos se acoplaran a la asociación y estamos encantados. Cada capítulo tiene una misión. Cada capítulo en México. Por ejemplo, el capítulo en México City ayuda a una casa de niñas invidentes. También ayuda a una casa que se llama la Casa de los Niños Incurables. Que son niños que fueron abandonados, que no tienen documentos, que nadie sabe nada de ellos. Son niños que subieron de desnutrición. Y tienen 12 años pero están en el cuerpo de un niño de 8. Wow. Entonces van y apoyan esas casas. San Luis Potosí hacen muchas clínicas para los chavos que están en la prepa y andan en el moto. De cómo manejar, de seguridad, de todo eso. Cada capítulo tiene su misión filantrópica. Entonces sí salimos a rodar mucho. También nos divertimos bastante. Pero la finalidad es también ayudar. Y la finalidad última de los Widows 11 es ayudar a las huérfanas y a las viudas de nuestros hermanos. Nosotros desgraciadamente ahora por el COVID tuvimos algunos decesos de hermanos. Y nosotros ¿cómo apoyamos a las esposas? Pues si tienen que pagar colegiaturas, entre todos nos cooperamos y ayudamos con las colegiaturas. Las invitamos al viaje a Cozumel, ahí tú estuviste. Las invitamos nosotros y se les pagaron los gastos a ellas. O sea, para que sepan que siempre van a contar con la familia. Que es una familia amazónica y es una familia de donde están todos los riders, todos los motociclistas. Todos, yo creo que yo soy el que más decente se ve de todos nosotros. No, este, pero todos se ven con cara de malos, ¿no? Barbón, bueno, yo tomé esto de Barbón. Egon, no, Ricky, no. Este, bueno, Ariel, ve nomás. No crean que es un suéter. Es tatuaje todo. El señor fue Mr. México, además está trabado. A ver, ¿estás trabado? Ya no, hombre, ya no, ya no, ya no pasaron los años. Todos tenemos, dice que ya no, que ya pasaron los años, no tiene micrófono. Todos tenemos como facha de malos, ¿no? Cuando salimos a rodar con nuestros chalecos. Unos que dicen Knights of Lucifer, ¿no? Como el mío, ¿no? Donde Ricky fue el presidente y el que inauguró este capítulo, el que lo fundó. Pero, ¿somos tan malos? ¿Somos pandilleros? Pues mira, pandilleros no, pero cuando se requiere sí somos malos. Por la buena, buenos. Por las buenas somos muy buenos, ayudamos, paseamos, compartimos y todo. Pero la verdad es que también, lo que pasa es que los güedos son, y a mí muchos me lo han preguntado, mucha gente fuera, inclusive algunas personalidades de la mazonería o jerarcas de la mazonería me han preguntado, oye, ¿cómo es posible que tengan un cuerpo tan integrado? Y lo que pasa es que se ha vuelto como una hermandad dentro de la hermandad. Claro. Porque sí tenemos muchos preceptos mazónicos, como lo comentábamos, lo de la ayuda a los huérfanos, a las viudas, la ayuda al prójimo, pero también tenemos nuestra parte biker, ¿no? Nuestra parte ruda, nuestras ceremonias, una cosa es la enchalecada y todo eso que es público, que todo el mundo lo puede ver y todo eso, pero vamos teniendo ceremonias dentro donde, pues que uno se las gana. Tú ya viviste una, ¿qué te puedo decir? Y bueno, tenemos ceremonias que son rudas, ¿no? O sea, bikers. Y entonces eso va haciendo también que la hermandad se vaya cerrando. Independientemente de los contratos emocionales que se van haciendo uno con el otro, porque al fin y al cabo nos aventamos viajes de 10, 12, 15 horas, uno al lado del otro, e inconscientemente vas generando unos vínculos tremendos, porque van arriesgando la vida. Yo voy a la mente con Ricky a Mazatlán, 6 horas a Guadalajara, 6 más a Mazatlán y luego el regreso, ¿no? Claro. Ya lo veía yo hasta en la sopa. Y eso va generando unos vínculos tremendos, porque inconscientemente no te das cuenta, pero tú vas pendiente del de al lado, que si no tenga un accidente... Sí, nos vamos cuidando unos a otros, sí. Entonces yo creo que eso ha sido como el éxito que ha habido con Will Sons, que cumple con muchos requisitos que tal vez no podemos encontrar en todos lados. Oye, ¿no te pasará? Tú sí eres un hombre rudo, yo te he visto entrenar, ¿no? A mí que me encantan las artes marciales, lo hemos comentado. Pero ¿no te pasará lo que le pasa a la gran mayoría de mis amigos generales muy importantes, que su señora manda más que ellos? El poder tras el poder siempre sabemos dónde está. ¿Verdad, Norma? Norma no tiene micrófono, nada más dice así, efectivamente. Oye, a ver, ¿cómo conoces a Norma? Mira, es muy curiosa. A Norma precisamente la conocí en Milwaukee en el 115 aniversario de Harley Davidson. Resulta que ella venía caminando por ahí con un amigo mío y con su hermana. Y de pronto yo iba llegando como, no sé, como con 80, 90 Will Sons de diferentes estados, porque nos fuimos juntando ahí en Estados Unidos. Y de pronto llegamos, la vimos, nos fuimos a acercar, la saludamos obviamente a nuestro amigo, le saludamos a ellas. Y fue así como que tal. Te he de contar que esa vez dice, y me lo dice cada vez. Que le caíste surdés y malo, porque... Eso sabía yo. Y dice, ay, es que llegó todo mundo a tomarse fotos y todo el rollo, porque nosotros veníamos inclusive de diferentes estados, que nos encontramos en la línea y nos fuimos, ¿no? Ni siquiera nos habíamos bajado a saludar. O parabas, cargabas gas y vámonos. Y entonces fue muy curioso porque le caí en el hígado. Y luego en la noche me la volví a encontrar ahí cerca del museo, estuvimos platicando y bueno, así empezamos a platicar. Y resulta que tres años después, el mismo día, nos casamos en... En el museo, en Milwaukee. ¿Con cuántos bikers? Pues mira, la verdad es que los Willisons de Chicago, muy en especial Joe Norman, que además él es ministro, ya ves que allá toman un curso. Sí, claro. Todo eso fue lo que nos casó. Él nos organizó. No sé, en el evento habían como 3.000, 3.500 personas. Y en la rodada éramos 6 millas, 7 millas de puras motos, éramos más de 1.600 motos en caravana, uno pegado al otro. Nos apoyó la policía de Illinois, la policía de Los Estados. Fue muy curioso porque yo no me había dado cuenta de toda esa logística, porque al fin y al cabo yo iba viendo todo el rollo, pero Idris, que se dedicó muchos años al rollo de la policía, él me dice, ¿te diste cuenta que durante una hora y media no paramos? Todos los condados estaban cerrados, venía la policía. Yo me di cuenta cuando de pronto la policía de Illinois, el plan de las sirenas, se despiden, se salen, y yo vuelto así como, ¿qué onda? ¿para dónde? Y me dice, sigue. Y sigo y de pronto llega la policía de Milwaukee, y la policía de Milwaukee, bueno, de Wisconsin, nos acompaña, nos escoltó hasta el museo, ¿no? Entonces la verdad fue algo de película. Nunca me imaginé que iba a tener una boda así. Qué maravilla. Y luego tuviste otra boda o una ratificación de tu boda. Sí, lo que pasa es que la boda biker no estuvo la familia, ¿no? Claro. Entonces, ya sabes. Y no estuvimos muchos de los. Ya sabes la presión. Yo entiendo la presión. Y no estuvimos muchos de estos amigos. Y no estuvieron muchos de mis hermanos. Y entonces, en vez de bikers, yo no puedo decir que nos enfaldó porque yo sí uso kilt, pero fue de contrajes escocés, porque no se dice faldas, se dice kilt. Hicimos una boda escocesa. Una boda escocesa maravillosa. También. A ver, ¿cuáles son los planes para Widow Sons Latinoamérica? Mira, vamos a tener nuestro siguiente evento grande. Lo que pasa en Widow Sons Latinoamérica es que la verdad nos hemos organizado muy bien todos los miembros del gran capítulo, que son la mayoría de los presidentes de los países, de los Grand Chapters. Ejemplo, ahorita Martín está haciendo un trabajo enorme. Ahorita ya acaba de involucrar a Chile. Hace poco se enchalecó el gran capítulo de Uruguay. Ahorita están creciendo muchísimo. Nosotros fuimos a El Salvador. Me acompañaron varios de ustedes a enchalecar el gran capítulo de Honduras. Hemos estado trabajando muy bien, ¿no? Porque de todas maneras, Latinoamérica es enorme. Entonces... Vuelve en Brasil un poco. Así es. Nuestro siguiente evento, donde van a ir todos los güeyos de Latinoamérica, o la mayoría, inclusive ya van muchos, ya se apuntó Filipinas, ya se apuntaron los de Alemania, muchos de los americanos, va a ser el 13, 14 y 15. No, perdón, 14, 15 y 16. Lo que pasa es que nosotros nos vamos a ir unos días antes en Santa Catarina, Brasil. Ahí Fun Chao, que es el presidente de los Wilsons de allá, la verdad está haciendo una labor enorme. Ya se puso de acuerdo con la gran logia, con el alcalde. La verdad es que tenemos preparado algo muy padre. Es padrísimo cuando vamos de todos lados. Tuvimos la oportunidad del año pasado, por ahí me acompañaron, aquí mis hermanos, los cuatro, me acompañaron a Paraguay. Paraguay nos trataron de lujo. Que no seas un país precioso. Sí. Volamos, nos prestaron motocicletas, nos alimentaron todo el tiempo, nos llevaban, nos hicieron paseos. El gran maestro de Paraguay se enchalecó, nos invitó a su toma de protesta como gran maestro. La verdad la pasamos fenomenal. Entonces va a ser como ese evento, pero 10 veces más grande. Qué maravilla. Ojalá vayas con nosotros. No, si voy, claro que voy. Me encantado voy. ¿Pero en moto? Está un poco difícil, porque de aquí a Santa Catarina, Brasil, serían como unas dos, tres semanas. No, unas tres semanas. Bueno, ya conseguimos moto. Exacto. Oye, ¿y qué más se hace a nivel Latinoamérica? Ya nos contaste en México, cada capítulo tiene una cuestión filantrópica, algo que les vocaciona, digamos. Pero, ¿qué más se hace a nivel Latinoamérica? También hacen lo mismo. La verdad es que es para lo que está hecho. ¿Como países o como capítulos? Como países y como capítulos. Ejemplo, ahorita todos los capítulos de Argentina se están juntando y van a donar equipo de bomberos a un municipio, a un, este, no sé cómo le llaman allá. Una provincia. Una provincia. Una provincia, que, este, ¿cómo se llama? Que está muy mal. Entonces, se pusieron de acuerdo y están comprando equipos de bomberos y lo van a ir a donar a nombre de Willsons. Es muy curioso porque, mira, en Willsons vivimos algo muy peculiar. Tenemos el estereotipo de que primero somos masones. Sí. Y luego bikers. Entonces, de por sí se leen tantas cosas en las redes acerca de los masones. Ahora súmale que somos bikers. Sí, excomulgados. Exacto. Casi deberíamos estar en un reclusorio, ¿no? Así es. En un penal. Entonces, algo que tenemos que cuidar, que cuidamos nosotros como Willsons, como marca, es precisamente esa imagen, ¿no? De, de para qué está hecha. Porque también es una imagen para la, para la misma orden. Porque de pronto nosotros hemos llegado a muchos lugares y de pronto de, ay, aparte son masones, o sea, aparte de baile. No, pues gracias por ayudarnos. Es muy curioso, pero los Willsons, es todo un tema este rollo de la regularidad y todo eso, ¿no? Pero han llegado hermanos de, logias que no pertenecen a alguna de los organismos donde debes de estar para poder pertenecer y se han ido a regularizar a una, a un taller de nosotros con tal de pertenecer a Willsons, ¿no? O sea, y hemos tenido varios casos. Entonces, los Willsons somos un esquema bastante interesante. Tenemos de ejemplo, tenemos relaciones con muchos países y, y muchos grandes maestros están involucrados, con muchos miembros de las grandes logias, que el de China, que el de Filipinas, que el de... Y curiosamente, también hay el equivalente a un capellán siempre, dentro de cada capítulo. Hay invocaciones a Dios, al gran arquitecto del universo, ¿no? Este, pese a las locuras que se dicen de los mazones. Pero, la gran mayoría, más bien, somos gente de bien, somos gente que tenemos otras cosas que hacer, habemos mucha gente que provenimos, ya sea de la empresa, del servicio público, de la policía, del ejército, de todos lados, ¿no? Por supuesto. Sí, completamente. Te digo que es algo con lo que nos hemos encontrado mucho, porque, inclusive, dentro de la misma orden, muchos nos ven así como que son el brazo armado, o son los no sé qué, o hay aguas con ellos, se ven muy malos, o sea, nos ha pasado, ¿eh? No, sí, claro, y algunos ya lo han vivido, pero bueno, eso ya está de más, pero bueno, o sea. Y también la hermandad, para eso sirve, ¿no? Y es bueno que la gente sepa, es decir, alguna vez, hay una, hay una organización de, raíz muy importante, que se llama Los Vagos, que son muy rudos, unos porcientos, muy rudos, ¿no? A lo mejor no tanto como los, los ángeles del infierno, ¿no? En Estados Unidos, en California, pero Los Vagos, son muy rudos, hay una historia por ahí, de que se le ayudó, alguno de estos, este, motociclistas de Los Vagos. Pues mira, una vez nos encontramos, uno se volteó ahí en, viaducto, y nosotros lo vimos, lo vimos en una moto, venía acompañado de su lady, y nosotros nos paramos a ayudarlo, ¿no? Porque una de nuestras obligaciones, como motociclistas, es ayudar a cualquier motociclista, ahí no vemos colores, ahí no vemos nada, lo ayudamos, inclusive nos fueron muy agradecidos con nosotros, porque sean de pizza o lo que sea. Sí. Ok. O sea, eso es una obligación que tenemos, de cuidarnos entre los motociclistas, porque también hemos, como te comento, el motociclismo realmente, está también muy dañado, la imagen del motociclista, porque hay mucha gente de los que asaltan, van en dos motos de esas 150, se bajan y asaltan, y ¿quién fueron? Los motociclistas, ¿no? Entonces, es donde nosotros tenemos que poner mucha atención, y cuidar ese valor que tiene el motociclismo. Es muy, cuando fue el terremoto. Dar la mejor de las imágenes. Cuando fue el terremoto, nosotros ayudamos muchísimos, a transportar médicos, a conseguir despensas, a hacer muchísimas cosas. Bueno, cuando empezó la pandemia, en la calle Puebla, yo no sé cuántas despensas, y concedieron durante no sé cuántas semanas, o meses, ¿no? Este, que es una labor maravillosa, y todo el mundo vestido de huidoso. Así es. Y es muy curioso, porque... Bien chalecado, vaya. Termina, y la gente contigo te ve, y a mí me pasó mucho cuando fue lo del terremoto. Termina, y mucha gente vio que ayudaron los bikers. Entonces, tú ibas en tu moto, y hasta la gente te saludaba, y te hacían una buena cara, así de, ah, no, son ellos los que ayudaron. No, ya el mes ya se les había olvidado, ya llegaban y te aventaban el coche, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es muy curioso como la memoria es muy corta. Es muy corta. ¿No? Y entonces, eso es lo que nos gusta en la música. Es muy corta. Fíjate que, no me gusta hablar de mí, cuando yo estoy en este programa de la entrevista, ¿no? Pero, a mí me tocó hacer la marcha blanca del 2004. Al final, varios grupos se nos sumaron, de cerca de dos millones de personas. Y acaba de haber una, que organizaron algunos partidos políticos, que fueron muchísimos ciudadanos, cerca de seiscientos y pico mil, pero fueron algunos con chalecos, y van a ser sancionados, porque los Widows no tomamos partido por ninguno de este tipo de cosas. Así es. Como individuos pueden hacer lo que quieran, pero, parte de una organización, como parte de una organización, ni como Widows, ni como Shriners, ni como mazones. Exacto. La verdad es que, eso debe estar como muy claro, ¿no? En, en todos lados. Tú como individuo, tú tienes, tú eres libre, pero si perteneces a una organización, tienes que acatar las leyes de la organización. Y nosotros no estamos, y lo decimos, o sea, no se puede hablar ni de política, ni de religión, porque son los grandes pleitos de toda la vida. Entonces. Que en la zona de ahí, se habla mucho de política, mucho, y se habla de religiones, mucho, pero tenemos como ciertos acuerdos, ¿no? de respeto absoluto y restricto, hacia una manera de pensar diferente. Cada quien tiene su propia opinión, y es la suma de, no son debates, a ver quién sabe más, o quién tiene la razón, ¿no? Es muy diferente la dinamica que manejamos adentro. Efectivamente. Oye, ¿caben todas las motos? No, tienen que ser motos mínimo de 500 centímetros cúbicos. Ok. ¿Por qué? Porque cuando salimos a la autopista. Eso te va a preguntar, la autonomía. Sí. Cuando salimos a la autopista, la autonomía de la moto, la velocidad de la moto, la seguridad. Entonces, lo que hacemos es generalmente, si hay motos 500, 750, se hace un grupo de esas motos. Porque uno puede ir a una de esas con una 1800 como la mía, digamos, ¿no? Claro. Y simplemente es por seguridad. La verdad es que sí tomamos mucha capacitación sobre seguridad. Al Faro, y otro, que él no es hermano, pero es como si fuera nuestro hermano, que es Cuey. Ellos, este, dan muchas clínicas, y se llevan a los güeyos, y se van al cartódromo. Tú ya tuviste. Sí, con Enrique Alfaro. Justamente. Con Alfaro. Nosotros sí nos, ¿cómo se llama? Nos preocupamos mucho por estar tomando cursos. Lo que pasa es que cuando uno cree que ya se la sabe en la moto, ahí es donde se va a estampar. Claro. Cuando viene el accidente. Si le pierdes el respeto. Entonces. A la moto, al caballo, a las armas, a lo que quieras. Entonces, ¿qué pasa? Que sí procuramos generalmente, ¿cómo se llama? Que haya capacitaciones, que los capítulos tomen cursos de primeros auxilios, y no el primer auxilio básico, sino también el primer auxilio que es en un accidente de motociclismo, ¿no? Que me platicabas desde los vagos, desde entonces los vagos tratan muy bien a los ruidos. Sí, tenemos buena relación, tenemos buena relación. La verdad es que tenemos muy buena relación. Este, nosotros realmente no somos un MC, o sea, un motoclub, porque los motoclubs, sobre todo en Estados Unidos, son territoriales y tienen sus rollos y todo. Nosotros somos un Masonic Rider Association. Oye, y con respecto a eso, a ver, tú y yo tenemos la suerte de tener el grado de la masonería. Aquí hay hermanos que tienen diferentes grados, ¿no? Pero, ¿quién es aceptado en los ruidos? Tiene que ser mason, pero de algún grado. Mira, se maneja de la siguiente manera. Los aprendices pueden ingresar, pero no usan parches en el chaleco. No usan nada. Los compañeros nada más usan la parte que dice Will Sons y su capítulo. Y hasta que son maestros pueden ocupar el chaleco completo, todos los parches. Y además, solamente los maestros son los oficiales, ¿no? Tenemos cargos dentro de los ruidos. Ya después, los demás grados filosóficos no tienen nada que ver. Sí, aquí lo más importante es el de maestro. Exactamente. Exacto. Hay muchos hermanos que tenemos con el 33º. Aquí eso realmente no nos preocupa. Lo que nos preocupa a nosotros es que sean mazones regulares y que estén bien en su logia. Y lo importante, que estén a plomo, como decimos, es decir, que estén pagadas sus cuotas. Pero además, para ser mazón, como seguramente lo han visto en otras entrevistas aquí en este canal, se requiere ser un hombre libre y de buenas costumbres. Además de creer en algún dios de alguna manera. No somos ateos. En una causa primera. Entonces, bueno, todos somos hombres libres y de buenas costumbres. Así es. Los budos también. Completamente. Pero por la buena, ya quedamos. Sí, de hecho, nosotros tenemos muchas reglas. Tenemos un hermano que es un poco buruñón, digamos. Y tú siempre llega y no se pone el chaleco. Y cuando llega con nosotros lo saca de su alforja y se lo pone. ¿Y por qué no traes el chaleco? No, es que luego vengo en el periférico, me andan aventando el coche y ando aventando madres y ando ta, 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 ta. Entonces, para no dañar la imagen de los huevos no me lo pongo. Ya me lo pongo cuando me bajo y llego con ustedes, ¿no? Sí somos muy cuidadosos de la sociedad, de cómo ven a los huevos. Oye, ya hay tradiciones, ya hay muchas cosas dentro de los huevos. ¿Alguna de la que te acuerdas? ¿Tradiciones cómo? ¿Cómo? Por ejemplo, Ah, tenemos nuestro chaleco. Yo te voy a pedir que ya se me cayó la moneda, pero es mi moneda. Y el que no traiga su moneda, ¿qué es lo que pasa, Billy? De hecho, yo estoy estrenando la de Widow Sons Colombia. Ah, qué bonita. Y aquí toco, mira. ¿Quién lo trae? ¿Ricardo? Ricardo no trae moneda. Entonces, cuando se hace el llamado de la moneda y alguien no trae su moneda, como en este caso Ricardo, pues nos debe un trago a cada uno de nosotros. ¿Nos debe una cerveza, un trago, lo que sea? Sí, un trago, una cerveza, lo que sea. Entonces, Rick, que queda ante las cámaras, que debes unos tragos a los mismos que estamos aquí presentes. ¿A los que estamos aquí presentes, a los que lo vean también? No. Ese no. Yo creo que se oyó, aunque no trajeras micrófono. Y entonces, cuando vas a otro país y sacas tu moneda y el otro la trae, hay un intercambio generalmente de monedas. Así es. Entonces, generalmente traes la moneda de tu capítulo y la vas intercambiando y vas teniendo monedas de todo el mundo. De todos lados. Hay algunos como Ariel y yo que ya tenemos una colección así. Impresionante. 500, 600 monedas. Muy bien. Cuéntame más, algo que te haya pasado dentro de los Guidos, antes de que llegaras a ser presidente de América Latina. ¿Algo que te haya sucedido? ¿Sabes qué? Es que he tenido muchas experiencias en los Guidos. La verdad, buenas, malas, de todo tipo, en la rodada. Me han tocado aguaceros, tormentas, granizos, lo que quieras. Hace un año, ¿no? Que me fui con Big One. Hace un año me fui a rodar con uno de los hermanos que es el embajador del Gran Capítulo. Nos fuimos a rodar a... Fuimos varios. Primero de San Diego, fuimos a Arizona, pero hacíamos el viaje de levántate a las 4 de la mañana para ir al amanecer y llegamos a ver el atardecer y luego al Gran Cañón y tal, tal, tal. Pero hubo un momento que nos fuimos a Joshua Tree y nos tocó una tormenta de arena en el desierto. No, en mi vida. Tremenda. Además, o sea, mi moto pesa 500 kilos más lo que peso yo y se hace así. El viento es tremendo. Y la arena se te mete por todos lados. O sea, el agua por lo menos estás cubierto. La arena es algo espantoso. O sea, ese día yo pensé que iba a caer. Pero la verdad es que tengo muchísimas vivencias, tengo muchísimas vivencias de aquí, de otros países donde hemos ido. Ejemplo, lo que platicábamos de la boda, lo que hicieron los Wilson de allá por nosotros como mexicanos, porque muchos también tienen el concepto de que, ay, es que son mexicanos, ¿no? En el rollo medio, inclusive hasta medio racista. Un poquito. Y de pronto vamos allá y nos hacen todo el evento y de pronto de, no, todos los de México van hasta el frente de la fila y organizaron todo para mi boda, ¿no? O sea, de pronto dices, guau. La verdad es que en ninguna otra fraternidad, en ningún otro cuerpo para Amazónico, he vivido lo que he vivido en los Wilson. O sea, verdaderamente es un cuerpo súper especial para mí. Es una hermandad maravillosa. Es una hermandad tremenda. Y los Friders me encantan y los amo porque ayudan a los niños por esto y por el otro, pero en experiencias y en, en, sobre todo en experiencias. Eso de tipo personal, en ayuda a los demás, sin duda a los Friders, ¿no? Claro, es que en ayuda a los demás y justamente ayer tenía una plática con mi esposa de eso, hay tantas cosas y cada una tiene lo suyo en específico. Y ejemplo, los Friders sí ayudamos mucho con el asunto del problema de los ortopédicos, esto y el otro. Pero también hay otras organizaciones que ayudan a otro tipo de problemas que tal vez no ayudan a los Shriners y para eso están. Y hay otra y de pronto te vas encontrando que hay otra y otra y otra y otra y cada una es muy específica en su ayuda. Entonces, de pronto dices, cualquier comparación que se cargue de ayudar no la puedes comparar una con la otra, sino cada quien tiene su misión. Entonces, eso es súper importante. Yo no puedo descalificar a una por otra porque, no es que son tantos niños los que tal, pero la otra hace esto y hace la otra. O sea, lo importante son los niños o los padecimientos que tengan. Y entonces es impresionante como también de pronto empiezas a conocer que hay una como los cedros del Líbano que ayudan a niños con problemas de distrofia muscular y que además le pueden dar continuidad a los pacientes que tuvimos en el hospital Shriners. Claro. Y que dices, ah, después salen del hospital y luego ¿qué hacen con sus terapias? Algunos van a tomar y después, y puede ser como, está el groto que ahora es una agrupación nueva que existe en México, en Guanajuato. Este, el groto ayuda con problemas de dentaduras a los niños, ¿no? Con infecciones, con trasplantes de dientes, con todo eso. Entonces, es muy curioso como realmente cada organización tiene su punto muy particular y es válido para todas. Lo que me gusta de los Widows es que dentro de los mismos Widows podemos apoyar a todas. Claro. O sea, no es fijo. Dentro de los Shriners tenemos el club que se llama WS Shrine Club, que son Widows de todos lados, de toda la República Mexicana que son Shriners y tienen un objetivo específico dentro de los Shriners, muy independientemente de lo que se dice los Widows 11. Pero los Widows 11 de pronto les puedes hablar, les puedes decir, ah, oye, es que hay un niño que necesitamos conseguirle terapias. Ah, bueno, vamos a buscarlo con tal asociación. O, oye, necesitamos X o Y, cualquier cosa, ¿no? Desde hasta un problema de riñón, un problema de tal, ah, vamos a buscar a la instancia. Entonces, a mí lo que me gusta de Widows 11 es que tiene una significación muy grande en todo ese aspecto. Dos, generalmente todos los cuerpos mazónicos pues somos el club de Tobi, ¿no? Como lo hemos vivido. Así es. Y aquí los Widows 11 es increíble que puedas incluir a tus hijos, que puedas incluir a tu esposa, que puedas incluir a todos, porque al también sentirse parte de, te apoyan en todo. Bueno, pues allá en la Patricio, mi hijo, que está fascinado, porque ya tiene su chaleco de Widow y ya anda en su cuatrimoto presumiendo que ya es Widow. Claro. Y entonces son las ruedas filantrópicas y las mujeres se involucran, las esposas se involucran. Ahora hubo un hermano que a Cozumel llevó a su hija de 14 años o una cosa así, rodando 2600 kilómetros. Desde Puebla se le llevó hasta Cozumel, luego de Cozumel salieron y se fueron hasta no sé dónde con su hija de 14 años en la moto. Imagínate el vínculo padre-hija que van a hacer. Qué maravilla. Una maravilla, ¿estás de acuerdo? Claro. Y eso es algo también muy atractivo para los Wigos, que todo es muy familiar. Tenemos nuestras juntas que es una puerta cerrada donde organizamos todo, donde están los oficiales y tal, pero de ahí en fuera todo lo demás. Y también, como todos los masones somos, tenemos las cosas discretas y secretas. Claro, claro, exactamente. Si hay muchas cosas dentro de que son secretas. Evidentemente, como debe ser. Y eso también lo vuelve atractivo, ¿no? Bueno, llámanos a todos. ¿Cómo nos gritamos cuando Wigosos forever? Forever Wigosos. Ese es nuestro llamado. Muy bien. Billy, ha sido un gusto platicar contigo. Ha sido un gusto, mis hermanos, tenerlos aquí en la casa. Ojalá les haya gustado, ojalá nos dejen sus comentarios. Y ya saben, si les interesa un grupo como este, bueno, pues ya comentamos los requisitos que hay que tener previamente. Oye, Billy, ¿por qué no invitas a los maestros mazones a que se compren su moto, que aprendan a rodar, que aquí les enseñamos? Yo reaprendí. Entonces, se van, invítanos. Claro que sí. Las puertas están abiertas. Nos pueden buscar en Wigosos Latinoamérica, en Wigosos México, acercarse con nosotros, platicar, si hay algunos que ya ruedan, si hay algunos que no ruedan, si tienen motos mayores a 500, pero son bienvenidos a esta gran fraternidad. Muchas gracias. Yo te agradezco muchísimo el que hayas aceptado esta entrevista. Les agradezco a todos ustedes el que nos hayan acompañado y hasta la siguiente rodada. Hasta la siguiente rodada. Un gusto. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Gracias.